www.feyyaz.com saludos buenas noches amigos de gente rd yo soy david ruiz y estas son las noticias rápidas que les presentamos de manera regular para informarle de los hechos trascendentes que suceden en la república dominicana sobre todo lo que tienen que ver con el entretenimiento el turismo y todas las cosas buenas que representan la dominicanidad en este caso tenemos una situación que no es tan buena y es que el señor joan manuel nova alias sujeto oro 24 como todos ustedes sabrán enterados fue detenido ya por la policía luego de qué un vídeo subido en las redes sociales mostraba este señor al momento que faltaba el respeto a una patrulla de policía que le detuvo por haber violentado la disposición presidencial de toque de queda se ve en un horario nocturno cuando la patrulla detienen a sujeto 24 y este entorno burlón dice algunas malas palabras y luego trata como de de ir llevar al chiste pero el error de estos policías fue que le dieron un chance el nombre de la policía nacional sabe que actuamos en todo el marco de la ley y la provincia para avisar los tiempos de derechos si no dan vamos a seguir estamos conduciendo al destacamento y se van a perder todo el tenido deber y acostado por su misma integridad para ganar su identidad física tan pronto esta mañana ese vídeo salió esto sacudió a toda la república dominicana y el jefe de la policía se vio obligado a emitir orden de sanción contra esa patrulla y de apresamiento contra el señor joan nova sujeto ahora 24 bueno pues finalmente ahí lo tenemos sujeto esperamos que mañana ya se presente dando algunas disculpas que lo presenten barriendo como a todos los ciudadanos o que en su defecto sea sometido a la justicia que es lo que se merece para que tenga un juicio moral y contradictorio donde allí donde allí un juez decida cuál es la sanción que le toca a quien violenta una disposición presidencial y lo hace a base de prepotencia altanería porque es artista los artistas tienen que entender que ellos son grandes cuando sus acciones están al nivel de la expectativa que el público tiene de ellos un artista violentando la ley es peor que un delincuente matando gente porque porque ese es el ejemplo ese señor tiene casi medio millón de personas que lo siguen en instagram ese señor todo lo que él graba tiene una repercusión increíble a pues sí mismo son sus acciones todo lo que hace una figura pública es de emular por los demás sobre todo por la juventud que muchas veces no analiza quiénes son sus ídolos simple y llanamente lo sigue porque se la moda bueno señores en otro tema un poco más alegre pese a la situación de la que voy a hablar y es de la situación de wadi jaque quien ha publicado un vídeo informándonos que se ha recuperado del kobe 19 cosa que no sabíamos que estaba infectado porque él estuvo varias semanas en coma y nadie informó de su situación porque él está en la ciudad de nueva york y allí fue donde se atendió lo dice dice wadi en ese vídeo qué sintió malestar fue al médico no le hicieron la prueba pero entonces le recomendaron algo para una neumonía y cuando los síntomas se agudizaron del kobe 19 está vivo para contarlo y qué bueno que está vivo nuestro amigo wadi jaque pero al mismo tiempo wadi en ese vídeo deja una pertencia para los dominicanos le hace una exhortación a que respeten las leyes a que hagan las cosas de manera prudente a que se lleven de las instrucciones que dan las autoridades porque él acaba de pasar por una situación situación muy fuerte en la que no quisiera ver a ninguno de sus conciudadanos señores el coronavirus es real y está matando muchísima gente a través del mundo yo quiero que cobremos conciencia sobre este mal pero se está afectando yo quiero que comencemos el vídeo que acaban de ver lo grabé el día 28 de febrero antes de que el coronavirus se extendiera por todos los países a donde ha llegado hasta el día de hoy irónicamente nunca pude publicar el vídeo porque unos días después de haberlo grabado comencé a sentirme mal mi cuerpo comenzó a deteriorarse sencillamente y sin yo saberlo ya estaba infectado en el hospital se negaron a hacerme la prueba del coronavirus porque entendieron que aunque yo tenía seis días con fiebre no era suficiente prueba para hacerme la prueba sin embargo me hicieron placas y otras pruebas y determinaron que yo tenía neumonía me dieron medicamentos y me enviaron a la casa yo dure tres días en la casa tomando estos medicamentos que me habían dado antibióticos bien fuertes y mi situación en vez de mejorar empeoró mi primo aaron este vino para cuidarme y al tercer día viéndome tan mal y fallando mi respiración prácticamente playa nos obliga que volvamos al hospital tomamos un uber y regresamos al hospital mis pulmones se habían deteriorado tanto que colapsaron dejé de respirar los médicos determinaron que había que entubarme para que yo pudiera seguir viviendo entubarte significa llevarte a un coma eso no garantiza que vas a despertar de ese coma y que vas a sobrevivir nadie señores ni siquiera los médicos más optimistas pensaron que yo podía sobrevivir y salir de ese coma pero evidentemente el señor tenía otro plan la palabra de dios dice que dios es el que da vida a los muertos y el que llama las cosas que no son como si fuesen casi una semana y media después yo finalmente abro los ojos y vuelvo regreso en lo que considero un milagro considero una oportunidad más nada señores gloria a dios este ya me voy a casa exige nada solamente darle la gloria a dios porque estoy aquí otra vez y porque a él le plació devolver y los amo gracias por sus oraciones este gracias por no soltarme de verdad que sí este vídeo lo hice primeramente para darle gloria a dios por su infinita misericordia y segundo como una voz de alerta para decirle a ustedes mis hermanos de la república dominicana que esto no es un juego esto es real y está sucediendo delante de nuestras narices miles de seres humanos están muriendo en países desarrollados alrededor del mundo no vamos a jugar con esto acá que en la orden de las autoridades quédense en la casa cuídense cuidemos esto está sucediendo y es real que dios los bendiga gente rd.com viva expresión de dominicaridad